Olvídense de todo lo que han aprendido en cuanto a defender en FIFA. Este es el mejor tutorial de cómo defender cuando tienen mala conexión en FIFA 21. Hola a todos, bueno, me estaban diciendo, Gori necesitamos un tutorial de defensa, Gori por favor no se puede defender en FIFA 21, tienen toda la razón, es muy difícil, pero hay una manera de hacerlo. No quería sacar un tutorial porque hasta yo estaba sufriendo en cuanto a defensa, pero al fin, después de horas y horas de práctica, he creado un sistema de 5 pasos, o sea, les voy a explicar 5 pasos, 5 cosas que tienen que hacer para mejorar en cuanto a defensa y exactamente cómo hacer. Pero antes de comenzar, si necesitan monedas, un7buy.com es la autoridad en cuanto a compra de monedas confiables, rápidos, creo que en ese momento 20 dólares te dan como 100 mil monedas y encima de eso, si utilizas el código Gori, te dan un descuento aún más grande, el link está en la descripción. Ahora sí, empecemos paso por paso. Número 1, olvídense de lo que han aprendido en cuanto a defensa. A lo que me refiero es esto del MCD. Como pueden ver, mi rival está usando el MCD todo el tiempo, me sigue por todos lados, jamás está bloqueando gente que está corriendo hacia el área, todo el tiempo. Vean que me sigue solo con el MCD. Pues llega un momento que le hago un pase rápido a mi delantero, ya es muy tarde cuando selecciona su central, ya estoy haciendo un skill y estoy metiendo el gol. Por eso es que eso ya no funciona. Ahora, los jugadores de este rival iban volando, entonces quizá por eso se confía tanto de usar el MCD. Y en otra ocasión de pronto no le hubiera podido meter el gol. Aquí tuvimos la fortuna, pero esta no es la manera de defender si tú sufres de mala conexión. Número 2, y este es muy importante, entiendan que cuando tienen mala conexión, el juego no les va a ayudar. ¿A qué me refiero con no les va a ayudar? Utilizando el mismo ejemplo de ahorita, quiero que se fijen en este jugador del rival y en este jugador mío. Se van a dar cuenta que voy a mandar a mi jugador a hacer una carrera y el jugador del rival automáticamente va a correr hacia atrás para bloquear la carrera. Esto pasa cuando hay buena conexión. Cuando hay mala conexión, sus jugadores van a hacer unas palmeras que no se van a mover. Por ejemplo, ahora estoy yo defendiendo y este jugador tendría que estar marcando a este que está recibiendo el balón. Ese es Gababin, o como se llame, el del Lester. Y no, se quedó allá arriba mirando el cielo, los pajaritos, todo menos defendiendo. Otro ejemplo, ¿cuántas veces han visto que los rivales mandan a correr al extremo y el lateral simplemente los deja pasar? Pues no. En este ejemplo, el lateral va corriendo automáticamente y el rival simplemente me sigue con un MCD por todo el campo sin utilizar a ningún otro jugador porque todos los defensas se posicionan automáticamente. Vean ahora esto. Mi rival hace un pase y mi MCD está ahí para interceptarlo. Y en vez de interceptarlo, simplemente deja que mi rival reciba el balón. A esto me refiero que el juego no les va a ayudar. Todo lo tienen que hacer manual. Número 3. Este es como el más difícil y, o sea, no el más difícil, pero al que más se van a tener que acostumbrar porque esto es lo que ha cambiado de FIFA 20 a FIFA 21. Aprendan a reconocer el peligro. En FIFA 20 uno podía circular con el MCD, los centrales y los laterales iban a quedar en una perfecta línea todo el partido y si alguien trataba de filtrar pases, los laterales y los centrales podían ayudarle a uno a defender. A menos que alguien supiera demasiado skills, tuviera la conexión maluca y alguien les hiciera algún elástico o algo y traspasaban el jugador y metían gol. Pero así como filtrar un pase era más difícil. En este FIFA es mucho más fácil filtrar un pase. Entonces aquí les voy a mostrar unos ejemplos. Vamos a ir en cámara lenta para decirles exactamente a lo que me refiero con identificar el peligro. Aquí el rival va a sacar con el arquero y se la va a pasar a Ndidi. Y yo perfectamente con este jugador podría ir a marcar a Ndidi. Pero en este momento Ndidi está de espalda hacia mi cancha y está muy lejos de mi arco, no está haciendo carrera hacia mi arco. El peligro es este. ¿Y por qué? Porque este está preparándose para hacer una carrera, para desmarcarse y así poder empezar a armar una jugada ya en mi cancha o en mi lado del campo. Entonces, ¿qué hago yo? Pues selecciono a este jugador y empiezo a cortar la línea de pase para este jugador. Recuerden que para seleccionar exactamente el defensor que quieren usar, tienen que utilizar el análogo, el R3 en Play o el RS en Xbox. Y simplemente apunten hacia qué defensor quieren usar. En este caso yo estaba defendiendo con este jugador y como quería cambiar a este, simplemente moví el análogo para acá. Mi rival termina encontrando a este delantero, pero este delantero está de espalda hacia mi cancha. No está haciendo carrera hacia mi cancha, entonces no me importa mucho. Pero fíjense que apenas empiezo a hacer carrera, voy a elegir a mi central para tapar esa carrera a, pues, como ganarme la espalda. Si vieron ahí, vean la repetición, apenas el rival sale corriendo con el delantero, yo estoy buscando seleccionar al central para tapar ese hueco. Lo que él quería era devolvérsela a este jugador y después mandar un triangulazo a este jugador. Pero como él ve que lo estoy bloqueando con mi central, se da cuenta que eso ya no es una opción. No quiero dejar que me gane la espalda, eso es lo último, eso es lo que uno más tiene que defender, es ese triangulazo. Entonces, todo el tiempo lo estoy siguiendo, pero voy identificando los peligros cada que él tiene el balón. Vean, aquí voy y marco a Endidio otra vez. La va a coger Adama, estamos con Adama, y en vez de simplemente quedarme con Adama, de una, identifico a dónde quiere ir con el balón. Porque en este momento Adama no es el peligro, el peligro es este delantero que de nuevo está haciendo carrera hacia mi cancha. Entonces selecciono el central. Para las personas que dicen, no, no seleccionas el central, dejas mucho hueco, uno tiene que seleccionar los centrales para tapar huecos en este juego. Si yo no selecciono este central en este momento, este delantero va a entrar fácil, me va a ganar la espalda y me va a meter gol. Cuando ya he más o menos tapado la trayectoria del delantero, salgo a bloquearle el pase y escojo al otro central por si acaso quiere hacer pared y devolvérsela. Termina cogiéndola otra vez. Veo que él quiere hacer carrera con este jugador. Selecciono a este y neutralizamos el peligro. Si vieron que utilicé primero un lateral, después un central, después cambié un MCD y después volví a cambiar a otro central. Y algunos de ustedes dirán, no, pero el rival tenía otras opciones. Recuerden que están viéndolo en cámara lenta. En cámara rápida todo es mucho más impreciso. Aquí les quiero mostrar un ejemplo de alguien que no identificó el peligro y la reacción es un poco graciosa. Aquí quiero que se tomen un segundo y me digan dónde está el peligro. Ya Dama está de espalda, no está arriesgando nuestra portería, no está nada. ¿Qué harían ustedes en este momento? ¿Dónde está el peligro acá? Ahora, si ustedes dijeron seleccionar a este jugador y salir corriendo hacia el medio a tapar huecos, seleccionaron bien. Si ustedes dijeron continuar con el lateral persiguiendo a Dama, mal. Si ustedes dijeron seleccionar a este jugador para tapar un hueco aquí cercano a Dama, seleccionaron mal. Lo que ustedes tienen que hacer es seleccionar a este jugador y salir de una a tapar huecos en el área. O sea, correr completamente para atrás. Viene un jugador corriendo desde atrás. Hay dos jugadores cerca del área de uno. Tienen que salir a bloquear estos dos jugadores y el que viene corriendo desde atrás. Eso es lo que tienen que hacer. Pero esto es lo que hace Fran Luque. Yo no he dado ese pase ahí, tío. Número 4. Y esta es algo que todo el mundo, o sea, todos los pros, todos los tutoriales creo del mundo les han llegado a decir. No utilicen a los centrales, hagan circulito con el MCD. Eso está bien si tienes buena conexión. Si tienes mala conexión, eso no te va a funcionar jamás en la vida. Tus jugadores se van a quedar como palmeras. Los delanteros van a entrar derecho, les van a hacer un pase filtrado y va a hacer gol. Si alguno de ustedes se identifica conmigo, en los comentarios díganme. Goni, me identifico completamente contigo. Porque no puedo ser yo el único al que le pasa que todos los jugadores parecen unas palmeras. ¿Sí o qué? Entonces, olvídense de eso de que solamente vamos a hacer circulitos con el MCD. Eso ya no va. Hay que usar los laterales, hay que usar los centrales, hay que usar los delanteros, los extremos, los medios, los MCDs. Todo el mundo se usa para defender. Absolutamente todo el mundo. Y les voy a explicar cómo. Y de pronto quieren saber cómo defender cuando están por un extremo, ¿no? Los voy a dejar en cámara rápida y después lo vamos a hacer en cámara lenta para mostrarles qué es lo que identifico yo. Bueno, primero que todo, el balón lo va a recibir Adama. Ok, ok, así es como fue la secuencia. Entonces, escojo al lateral, pero me doy cuenta que viene alguien acercándose a mi área y entonces salgo a bloquear primero ese pase. Deciden que Adama estaba buscando a ese jugador, pero se tiene que devolver, se tiene que reestructurar. No continúo con Adama, él no es el peligro. El peligro está dentro del área. Vean que todo el tiempo estoy utilizando ese central. Recupero el balón, recupero el balón y ya, evado el peligro. Repitámoslo otra vez para que lo entiendan completamente. Bueno, primer paso, en imágenes quietas. Adama recibe el balón, entonces escojo al lateral, pero me doy cuenta que este jugador está haciendo carrera hacia mi área. Al darme cuenta de esto, selecciono al central, porque yo sé que eso es lo que está buscando Adama. En este momento, Adama está lejos de mi portería, no tiene opción de gol. Lo único que tiene opción Adama es un pase. Y el pase va hacia mi área. Por eso es que selecciono al central para ir a defenderlo. No les dé miedo seleccionar centrales. Hay que tapar huecos, no jugadores. Cuando ya logro interceptar o más o menos bloquear la intención de Adama, me devuelvo al lateral para ver si le puedo quitar el balón, pero me doy cuenta que viene otro en carrera hacia la cancha, entonces vuelvo a seleccionar el central. Aquí me está bloqueando el delantero, pero de todas maneras hubiera estado en buena posición para robar el balón. Y terminamos robándola de todas maneras. Bloqueamos todos los peligros sin preocuparnos del jugador que tiene el balón. Solamente los que están haciendo carrera y nos van a poner en peligro la portería. Ahora unos ejemplos más rápidos. Estos son los que vayan con dos delanteros. Vean que yo marco un delantero, entonces marco al otro y marco la trayectoria de donde quieren ir con los delanteros. Nunca marco al jugador. Vean que ahí lo obligamos a que tome un disparo malo. Y vean que yo utilizo mis centrales. Vean, aquí utilizo un 3A, después utilizo el otro para bloquear la trayectoria. Y lo obligo a que tome un disparo, pues un disparo incómodo. Aquí de nuevo estoy con los MCDs. Cambio, ah no, vean, sigo la carrera del que venía corriendo con el MCD. Y después cambio al central y robamos el balón. Último ejemplo. Aquí con los centrales, vean. Veo que él hace la carrera y me devuelvo. No salgo a buscar el balón. Salgo a tapar los huecos. Y número 5, esta es más algo que ustedes tienen que estar pendiente. Tienen que saber qué tipo de rival es al que están enfrentando. Hay rivales que les gusta tener mucho la posesión, entonces ustedes tienen que pararse de tal manera para que no filtren pases. Hay rivales que simplemente están buscando el triangulazo. Ustedes tienen que estar muy atento a sus centrales para evitar que les ganen la espalda. Y los laterales también. Tienen que estar muy pendiente de eso. Y hay rivales que hacen mucho skill. Estos son los más difíciles porque cuando tienen mala conexión y un rival tiene buena conexión, el skill les da un boost de velocidad. Eso significa que van a correr más rápido por un milisegundo, doce o un segundito. Mientras que ustedes tienen un delay en defensa, un delay en velocidad. Si ellos hacen un skill, posiblemente hagan como así y se los pasen, ¿no? Y el defensa de ustedes está haciendo apenas esto. ¿Ok? Entonces no alcanzan a defender a la misma velocidad que les están haciendo un skill. Para todo tipo de jugador hay un estilo de defensa. En este video, les estoy explicando, es como el concepto básico, el general. Más adelante voy a hacer una serie donde explico cómo defender detalladamente cada tipo de jugador. Va a venir un video de cómo presionar tácticamente, va a venir un video de cómo evitar el triangulazo, va a venir un video de cómo defender contra un skiller. Entonces, muy atentos a eso. Recuerden suscribirse, prender la campanita para que no se pierda ni un solo tutorial. Y déjenme saber si este tutorial les ayudó en un futuro. O sea, véanselo, practiquenlo, después vuelvan y me dicen, hey Gori, me funcionó. Oh, hey Gori, no me está funcionando. Y vamos viendo a ver, y me escriben detalladamente qué es lo que está pasando. Y voy a ver si veo suficientes preguntas iguales o veo suficientes comentarios iguales. Trato de hacer un video acerca de eso. Ojo, antes de que se vayan a Rivals o a FUT Champions a ensayar esto, jueguen amistosos. Más que nunca en este FIFA, los amistosos son súper importantes. Porque ahora en Rivals tienes cierta cantidad de partidos, creo que son 30, y después ya no puedes jugar más. O sea, sí puedes jugar más, pero ya no te aumentan la recompensa. Los primeros 30 partidos de Rivals son súper importantes. Entonces, no vayan a ensayar cosas en Rivals ni en FUT Champions. Practiquenlas y perfeccionenlas primero en amistosos y después van y las aplican en Rivals y en FUT Champions. ¿Listo? Muchas gracias por ver el video. Síganme en todas mis redes sociales para estar más en contacto. Y nos vemos en la próxima. Chao.